Ipl, manzana, Ipl, manzana, Heid, jardín, Heid, jardín, Lía, profesor, Lía, profesor, Myr, hormiga, myr, hormiga, kog, vaca, kog, vaca, svin, cerdo, svin, cerdo, holde, mantener, holde, mantener, bære, oso, mus, ratón, mus, ratón, lyd, león, lyd, león, æble, æble, manzana, Heid, heid, jardín, Lía, Lía, profesor, myr, myr, hormiga, kog, kog, vaca, svin, svin, cerdo, holde, holde, mantener, bære, bære, oso, mus, mus, ratón, lyd, 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 león, Ipl, manzana, Ipl, manzana, Heid, jardín, Heid, jardín, lea, profesor, lea, profesor, lea, profesor, myr, hormiga, myr, hormiga, kog, vaca, kog, vaca, svin, cerdo, svin, cerdo, holde, mantener, holde, mantener, bear, oso, bear, oso, mus, ratón, mus, ratón, lyd, león, lyd, león, lyd, león, rev, zorro, rev, zorro, cat, gato, cat, gato. Keni, conejo, keni, conejo, fru, rana, fru, rana, hist, caballo, hist, caballo, Vred, henojado, vred, henojado, hun, perro, hun, perro. Ur, reloj, ur, reloj, dør, puerta, dør, puerta, klasseværelse, salon de clases, klasseværelse, salon de clases, rau, 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 zorro, cat, 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 gato, keni, 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 conejo, fru, fru, rana, hist, 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 caballo, vred, vred, henojado, hun, 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 perro, ur, 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 reloj, dør, 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 puerta, klasseværelse, 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 salón de clases, rau, rau, zorro, rau, zorro, cat, gato, cat, gato, keni, conejo, keni, conejo, fru, rana, fru, rana, hist, caballo, hist, caballo, hist, caballo, hist, caballo, vred, henojado, vred, henojado, hun, perro, hun, perro, hun, perro, ur, reloj, ur, reloj, ur, reloj, dør, puerta, dør, puerta, klasseværelse, salón de clases, klasseværelse, salón de clases, stål, silla, stål, silla, etage, piso, etage, piso, lekse, lekción, lekse, lekción, bestil, libro, bestil, libro, bestil, libro, ven, amigo, ven, amigo, studerende, studiante, studerende, studiante, skribor, scritorio, skribor, scritorio, skribor, escritorio, krits, kritz, tiza, Blomst, floren, blomst, floren, lem, Leme. Cuerpo. Leme. Cuerpo. Stol. Stol. Silla. Etage. Etage. Piso. Lecce. 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 Bestil. Bestil. Libro. Ven. Ven. Amigo. Studerende. Studerende. Estudiante. Scripur. Scripur. Escritorio. Kritz. Kritz. Tiza. Blomst. Blomst. Flor. Leme. Leme. Cuerpo. Stol. Silla. Stol. Silla. Etage. Piso. Etage. Piso. Lecce. 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 Lección. Pistil. Libro. Pistil. Libro. Ven. Amigo. Ven. Amigo. estudiante escritorio tiza flor lim cuerpo mano cara cara oreja oi ojo ojo nariz nariz mun boca mun boca pied rod pied hals cuello hals cuello comida mad comida kylling pollo pollo hong 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 mano hong ojo ojo nese nese nariz mund mund boka fod fod pied hals 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 cuello mad mad comida kylling kylling pollo hong 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 ojo ojo nese nariz ojo nese nariz nariz nese nariz Hals. Cuello. Mad. Comida. Mad. Comida. Kyling. Pollo. Kyling. Pollo. Fisk. Péz. Fisk. Péz. Böf. Carne de vaca. Pöf. Carne de vaca. Brü. Humpan. Brü. Humpan. Egg. Huevo. Egg. Huevo. Kartoffel. Patata. Kartoffel. Patata. Slick. Caramelo. Slick. Caramelo. Ris. Arroz. Ris. Arroz. Sukker. Azúcar. Sukker. Azúcar. Marmelade. 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 Venn. Agua. Venn. Agua. Fisk. Fisk. Pez. 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 Püß. Püß. Carne de vaca. Brü. 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 Jumpan. Egg. Egg. Jumpan. Huevo. Kartoffel. Kartoffel. Patata. Slick. Slick. Karamelo. Ries. Ries. Arroz. Sukker. Sukker. Azúcar. Marmelade. 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 Mermelada. Venn. Venn. Agua. Fisk. Pez. Fisk. Pez. Püß. Carne de vaca. Püß. Carne de vaca. Püß. Jumpan. Brü. Jumpan. Eick. Egg. Eick. Huevo. Huevo. Kartoffel. Patata. Kartoffel. Patata. Slick. Karamelo. Slick. Caramelo Ris Arroz Ris Arroz Succar Azúcar Succar Azúcar Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Vand Agua Vand Agua Milk Leche Milk Leche Onsculpe Lo siento Onsculpe Lo siento Brun Marron Brun Marron Virgot Saber Virgot Saber Si Ver Si Ver Ver Go Ir Go Ir Fortel Contar Fortel Contar Smok Bonita Smok Bonita Lyt Escucha Lyt Escucha Escucha Come Ven 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 Mermel 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 Marron Marron Virgot Marron Virgot Vergot Saber Si 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 Ver Go 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 Ir Se 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 Bonita. Luz. Luz. Escucha. Come. Come. Ven. Milk. Leche. Milk. Leche. Un desculpe. Lo siento. Un desculpe. Lo siento. Prun. Marrón. Prun. Marrón. Verkotz. Saber. Verkotz. Saber. Sí. Ver. Sí. Ver. Go. Ir. Go. Ir. Focil. Contar. Focil. Contar. Smok. Bonita. Smok. Bonita. Luz. Luz. Escucha. Luz. Escucha. Come. Ven. Come. Ven. Sto. Estar. Sto. Estar. Hielp. 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 Ayuda. Sí. Decir. Sí. Decir. Hold. Reloj. Hold. Oye. Reloj. Eftor. Otoño. Eftor. Otoño. Sede. Sentar. Sede. Sentar. Opkald. Llamada. Opkald. Llamada. Sted. Freir. Sted. Freir. Leo. Hacer. Leo. Hacer. Erho. Tener. Erho. Tener. Sto. Sto. Estar. Estar. Hielp. Hielp. Ayuda. Sí. Sí. Decir. Holoi. Holoi. Reloj. Eftor. Eftor. Otoño. Sede. Sede. Sentar. Opkald. Opkald. Llamada. Sted. Sted. Yerp. Tener. Friir. Leiu. 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 Hacer. Eftor. 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 Tener. Sto. gestar ayuda decir decir reloj otoño sentar llamada freír hacer tener bien pierna bien pierna comprar comprar pe hornear pe hornear querer 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 hervir lube correr correr lube correr jugar spiel jugar skier cortar skier cortar skir llorar skir llorar hop saltar hop saltar pin 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 pierna cube 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 comprar comprar pe pe hornear viljev viljev lube 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 pin Walt dann hop 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 Hornear Vilhed Querer Vilhed Querer Kul Hervir Kul Hervir Lueb Correr Lueb Correr Spel Jugar Spel Jugar Skier Cortar Skier Cortar Skrig Llorar Skrig Llorar Hoppe Saltar Hoppe Saltar Sün Canta Sün Canta Taki Gracias Taki Gracias Hæve Hæve på Vestir Hæve på Vestir Vente Espere Vente Espere Fangst Fangst Captura Fangst Captura Overskyet Nublado Overskyet Nublado Tens Tens Danza Tens Danza Vesk Lavar Vesk Lavar Holop Detener Holop Detener Tain Dibujer Dibujer Tain Dibujer Sün Sün Canta Canta Taki 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 Gracias Hæve på Hæve på Vestir Vente Vente Espere Fangst 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 Captura Overskyet 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 Nublado Dans 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 Danza Vesk Vesk Lavar Hold op Hold op Detener Tain 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 Dibujar Sün Canta Sün Canta Sün Taki Gracias Taki Gracias Heve på Vestir Heve på Vestir Heve på Vente Espere Vente Espere Vente Espere Fangst Captura Fangst Captura Captura Overskyet Nublado Overskyet Nublado Overskyet Dans Dans Danza Dans Danza Danza Detener Detener Hold op Detener Tegne Dibujar Tegne Dibujar Dibujar Svømme Svømme Nadar Efter Después Efter Después Efter Ned Abajo 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 Vær Klima Vær Klima Dø Morir Dø Morir Flyve Volar Flyve Volar Lila Púrpura Lila Púrpura Hvid Bor Hvid Bor Tidlig Temprano Tidlig Temprano Bene Corvata Bene Corvata Svømme Svømme Nadar Nadar Efter 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 Después Ned 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 Abajo Vær Vær Klima Dø Dø Morir, flyve, flyve Volar, lilla, lilla Burbura, hvid, hvid Bor, tidlig, tidlig Temprano, bine Corbata, svømme Nadar, svømme Nadar Efter, después Efter, después Ned, abajo Ned, abajo Ver, clima Ver, clima De, morir De, morir Fluve, volar Flyve, volar Lilla, purpura Hvid, bor Hvid, bor Tidlig Tidlig Temprano Tidlig Temprano Bine Corbata Bine Corbata Ud, afuera Ud, afuera Ud, afuera Muy 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 Cold Frio Cold Frio Stor Grande Stor Grande Seco Seco Fuld Completo Fuld Completo Got Bueno Got Bueno Ud Afuera På Hen Synes Got Me gusta Direkt Direkt Viver Me 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 Muy Cort Cold Cold Frio Stor Stor Grande Tør 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 Seco Fuld Fuld Completo 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 Good Bueno Ud Afuera Ud Afuera Po Po Hen Po Hen Synes Godt om Me gusta Synes Godt om Me gusta Direkte Vivir Direkte Vivir En En Muy Kolt Frío Kolt Frío Stor Grande Stor Grande Tør Seco Tør Seco Fult Completo Ful Completo Got Bueno Got Bueno Igen Otra vez Igen Otra vez Testede Presente Testede Presente Snavse Sucio Snavse Sucio Lille Pequeña Lille Pequeña Fedt 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 Nog Guay Puerti Rapido Puerti Rapido Dårlig Malo Dårl Dårlig Malo Alene Solo Solo Alene Solo Solo Nu Ahora Nu Ahora Røen 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 Limpiar Røen Igen 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 Otra vez Testede 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 Presente Lissanda Snavse 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 Sucio Lille 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 Bequeña Fedt nok Fedt nok Fedt nok Fedt nok Hjordge Lille Fni 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 Vasi Teres Fni 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 Kapel Fni 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 Limpiar Igen Otra vez Igen Otra vez Testede Presente Testede Presente Snavset Sucio Snavset Sucio Lile Pequeña Lile Pequeña Fetnok Guay Fetnok Guay Furti Rápido Furti Rápido Dårli Malo Dårli Malo Alene Solo Alene Solo Nu Havre Nu Havre Røen Limpiar Røen Limpiar I Hen 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 Trist Triste Triste Sød Dulce Sød Dulce Lid Lid Fácil Lid Fácil Cod 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 Alte 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 Plue Permanecer Plue Permanecer Hort Difícil Hort Difícil U Joven U Joven Bebeza Movimiento 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 I I Hen Trist Trist Triste Sød Sød Dulce Lid 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 Fácil Core Core Corto Hoi Hoi Alto Plue 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 Permanecer Dos Har Dansk Un split Formation I Hen Trist Triste Sød Dulce Let Facil Let Fácil Cod Corto Cod Corto Hoy Alto Hoy Alto Plue Permanecer Plue Permanecer It hot Difícil It hot Difícil U Joven U Joven Te ves a Movimiento Te ves a Movimiento La Lang Largo Lang Largo Langsom Lento Langsom Lento Lento Hed Caliente Gammel Antiguo Gammel Antiguo Grøn Verde Grøn Verde Salt Negro Salt Negro Grå Gris 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 Blø Gris Azul Blø Azul Leng 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 Largo. Langsom. Langsom. Lento. Gul. Gul. Amarillo. Fertige. Fertige. Pobre. Hid. Hid. Caliente. Camel. Camel. Antiguo. Grün. Grün. Verde. Salt. Salt. Negro. Grú. Grú. Gris. Blu. Blu. Azul. Lang. Largo. Lang. Largo. Langsom. Lento. Langsom. Lento. Gul. Amarillo. Gul. Amarillo. Fertige. Pobre. Fertige. Pobre. Hid. Caliente. Hid. Caliente. Camel. Camel. Antiguo. Camel. Antiguo. Grün. Verde. Grün. Verde. Salt. Negro. Salt. Negro. Grú. Gris. Grú. Gris. Прissed. Blom. Blu. Azul. Blu. Azul. Blu. Azul. Blu. Azul. Glú. Azul. Dad. Kyd. Cabra. Gyd. Cabra. Cabra. Bryst. Pecho. Ang Sehr. Pecho. Bryst. Pecho. Elefant. Elefante. 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 Slang Serpiente Slang Serpiente Delfin 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 A Pato A Pato Voz Mojado Mojado Lav Bajo Skole Ombro Tand Diente Tand Diente Gid Cabra Bryst Bryst Peto Elefant Elefant Elefante Slange Slange Serpiente Delfin 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 A Delfin 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 Diente Kyd Cabra Kyd Cabra Bryst Pecho Pecho Elefant Elefante 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 Slang Serpiente Slang Serpiente Delfin 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 A Pato A Pato Vod Mojado Vod Mojado Lao Bajo Lao Bajo Hombro Skula Hombro Hombro Diente 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 Dado Pado Dado P Balt Dado Pac Pado Dado Dado Skopa Chen Li. Dentista. Chen Li. Dentista. Am. Enfermera. Am. Enfermera. Pranme. Bombero. Pranme. Bombero. Bombero. Fondo. Bombero. Fondo. Knee. Knee. Rodilla. Albu. Albu. Codo. To. To. Dedo del pie. Tummel finger. Tummel finger. Pulgar. To be. To be. Atrás. Meo. Meo. Estómago. Estómago. Chen Li. Chen Li. Dentista. Am. Am. Enfermera. Pranme. Pranme. Bombero. Bon. 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 Fondo. Cné. Rodilla. Cné. Rodilla. Elbu. Codo. Elbu. Codo. To. DEDO DEL PIE PULGAR ATRÁS ESTÓMAGO CHEN-LI DENTISTA AM ENFERMERA PANME BOMBERO BOND FONDO FAMILIE FAMILIA FAMILIA FÁFÁ FÁFÁ ABUELO BESTAMO ABUELA ABUELA MOU MADRE MOU Madre Fó Padre Fó Padre Unge Tío Tío Tend Tía Són Ijo Téder Ija Téder Ija Niveau Sobrino Niveau Sobrino Familia Familia Farfar Farfar Abuelo Bestamor 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 Abuela More More Madre Fó Fó Padre Padre Unge Unge Tío Tend 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 Tía Són 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 Hijo Téder 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 Ija Niveau Niveau Sobrino Padre Fmi Són Téder Mó Madre Mó Madre Fó Padre Fó Padre Ungl Tío Ungl Tío Tend Tía Tend Tía Són Hijo Són Hijo Dater Hija Dater Hija Nive Sobrino Nive Sobrino Nudens bog Cuaderno Nudens bog Cuaderno Táske Bolso Táske Bolso Lapiz Lapiz Blyant Lapiz Visclad Borrador Visclad Borrador Linéel Regla Linéel Regla Lin Pegamento Lin Pegamento Mónmad Desayuno Mónmad Desayuno Frokost Frokost Almuerzo Frokost Almuerzo Almuerzo Aftensmad Cena Aftensmad Cena Nudens bog Nudens bog Cuaderno Taske Taske Bolso Sax Sax Dijeras Blyant Blyant Lapiz Visclad Visclad Borrador Linéel Linéel Regla Linéel Linéel Pégamento Pégamento Mónmad 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 Desayuno Frokost Frokost Almuerzo Aftensmad Aftensmad Cena Cena Nudels bog Cuaderno Nudels bog Cuaderno Taske Bolso Taske Bolso Sax Sax Tijeras Sax Tijeras Sax Tijeras Blyant Blyant Lapiz Blyant Lapiz Lapiz Visclad 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 Blyant 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 Morgenmad Desayuno Frokost Almuerzo Aftensmad Aftensmad Cena Køkken Cocina Plade Plato Plade Plato Gafel Tenedor Gafel Tenedor Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Grønsag Vegetal Vegetal Peber Pimienta Peber Pimienta Svinekød Cerdo Svinekød Cerdo Tøj Tøj Ropper Tøj Ropper Ståler Bottas Ståler Bottas Nedredeg Falter Nedredeg Falter quad Køkken Hybrid Køkken 總 定 Cuchillo Grönsag Vegetal Peber Pimienta Svineköd Cerdo Tøj Ropper Ståler Ståler Bottas Nederde Nederde Falder Køkken Kocina Køkken Kocina Plade Plato Plade Plato Kaffel Tenedor Kaffel Tenedor Kniv Cuchillo Cuchillo Kniv Cuchillo Grönsag Vegetal Grönsag Vegetal Peber Pimienta Peber Pimienta Svine Svineköd Svineköd Cerdo Svineköd Cerdo Tøj Ropper Tøj Ropper Ståler Bottas Ståler Bottas Nederde Nederde Falder Nederde Falder Jakke Taketa Jakke Taketa Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Bukser Pantalones Bukser Pantalones Dyrt Costoso Dyrt Costoso Fodbold Fútbol Fútbol Cycle Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Punt Punto Punt Punto Spur Pedir Spur Pedir Læs Lær Læs Lær Prøve Tratar Prøve Tratar Jakke Jakke Taketa Skjorte Skjorte Kamisa Bukser 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 Pantalones Dyrt Dyrt Costoso Fodbold Fodbold Fútbol Cykel Cykel Bicicleta Bicicleta Punt 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 Spur 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 Pedir Læs 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 Lær Prøve 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 Tratar Jakke Jakke Taketa Jakke Taketa Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Bukser 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 Pantalones Bukser Pantalones Dyrt Dyrt Kostoso Dyrt Kostoso Fodbold Futbol Futbol Føthbol ough fútbol cykel bicicleta punto spau pedir läs ler prøve tratar prøve tratar laver mad cocinar förstå entender forstå entender skrive escribir skrive escribir tænke pensar tænke pensar tal tal hablar tal hablar fútbol fútbol llen fútbol llener hüat hú跟 hú 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 Ankomme Llegar Ankomme Llegar Lave om Cambio Lave om Cambio Drikke Beber Drikke Beber Lav o mad Lav o mad Cocinar Forstå Entender Skrive Eskribir Tænke Pensar Tæle Tæle Hablar Fylde Fylde Jenar Ros Ros Halavanza Ankomme Ankomme Llegar 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 Cambio Drikke Drikke Beber Lav o mad Cocinar Lav o mad Cocinar Cocinar Forstå Entender Forstå Entender Skrive Eskribir Skrive Skrive Eskribir Tænke Pensar Tænke Pensar Tæle Hablar Tæle Hablar Fylde Llenar Fylde Llenar Ros Halavanza Ros Halavanza Ankomme Llegar Ankomme Llegar 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 Training Llegar Sona Llegar 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 contar contar prufer necesitar necesitar zwar responder responder leer aprender aprender auslut terminar auslut terminar spise comer spise comer wile descanso wile descanso pizzeil pagar betale pagar undersögelse estudiar undersögelse estudiar underviser underviser enseñar tele tele contar prufer prufer necesitar prufer prufer Terminar. Spise. Spise. Comer. Hvile. Hvile. Descanso. Betale. Betale. Pagar. Ondersøgelse. Ondersøgelse. Estudiar. Ondervisø. Enseñar. Ondervisø. Enseñar. Telle. Contar. Telle. Contar. Brufer. Necesitar. Brufer. Necesitar. Svar. Responder. Svar. Responder. Ler. Aprender. Ler. Aprender. Afslut. Terminar. Aoslut. Terminar. Spise. Comer. Spise. Comer. Hvile. Descanso. Hvile. Descanso. Pagar. 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 Ondersøgelse. Estudiar. Ondersøgelse. Estudiar. Brug. Utilizar. Brug. Utilizar. Huk. Pagar. 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 Få. Obtener. Få. Obtener. Finde. Enkontrar. Finde. Enkontrar. Kontakt. Cambiar. Kontakt. Cambiar. Dyrke. Dyrke. Crecer. Dyrke. Crecer. Mæling. Pintar. Mæling. Pintar. Tee. Tomar. Tee. Tomar. Hopper. Esperanza. Hopper. Esperanza. Smee. Sonreír. Smee. Sonreír. Pou. Pou. Utilizar. Huk. Huk. Picar. Få. Få. Obtener. Finde. 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 Enkontrar. Kontakt. Kontakt. Kambiar. Dyrke. Dyrke. Crecer. Mæling. Mæling. Pintar. Tee. 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 Tomar. Hopper. Hopper. Esperanza. Smee. 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 Sonreír. Pou. Utilizar. Pou. Utilizar. Huk. Picar. Huk. Picar. Fou. Fou. Obtener. Fou. Obtener. Finde. Enkontrar. Finde. Enkontrar. Kontakt. Kambiar. 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 Dyrke. Crecer. Dyrke. Crecer. Mæling. Pintar. Mæling. Pintar. Tee. Tomar. Tomar. Tee. Tomar. Hopper. Esperanza. Hopper. Esperanza. Smee. Sonreír. Smee. Sonreír. Chua. Giró. Chua. Giro. Scupe. Empujar. Scupe. Empujar. Följe efter. Seguir. Följe efter. Seguir. Becumre. Preocupación. Becumre. Preocupación. Súm. Dormir. Súm. Dormir. Hed. Odio. Hed. Odio. Onsculning. Excusa. Onsculning. Excusa. Trøm. Sueño. Trøm. Sueño. Sélge. Vender. Sélge. Vender. Sélge. Lóne. Pedir prestado. Lóne. Pedir prestado. Tur. Tur. Giro. Skúbe. Skúbe. Empujar. Följe efter. Följe efter. Följe efter. Seguir. Bekymre. Bekymre. Preocupación. Súm. Súm. Dormir. Hed. Hed. Odio. Odisculning. Odisculning. Excusa. Trøm. Trøm. Sueño. Sélge. Sélge. Vender. Lóne. Lóne. Pedir prestado. Pedir prestado. Tur. Giro. Tur. Giro. Skúbe. Empujar. Skúbe. Empujar. Sélge. Följe efter. Seguir. Följe efter. Seguir. Bekymre. Preocupación. Bekymre. Preocupación. Søn. Dormir. Søn. Dormir. Hed. Hed. Odio. Hed. Odio. Undskyldning. Excusa. Undskyldning. Excusa. Tröm. Tröm. Sueño. Tröm. Sueño. Sélge. Vender. Sélge. Vender. Lóne. Pedir prestado. Lóne. Pedir prestado. Rope. Gritar. Rúbe. Gritar. Kærlighed. Amor. Kærlighed. Amor. God fornøjelse. Disfrutar. God fornøjelse. Disfrutar. Trække. Hallar. Trække. Hallar. Kyr. Kyr. Konducir. Kyr. Konducir. Dræbe. Matar. Dræbe. Matar. Børste. Cepillo. Børste. Cepillo. Kodæ. Koglip er. Perder. Koglip er. Perder. Pauze. Descanso. Pauze. Descanso Invitar 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 Råbe Råbe Gritar Kærlighed Kærlighed Amor God fornøyelse God fornøyelse Disfrutar Traike Traike Haller Kyr Kyr Konducir Træbe Træbe Matar Børste Børste Cepillo Go glip af Go glip af Perder Pause Pause Descanso Descanso Invitar Invitar Invitación Råbe Gritar Råbe Gritar Kærlighed Kærlighed Amor Kærlighed Amor God fornøyelse Disfrutar God fornøyelse Disfrutar Trække Trække Haller Trække Haller Kyr Konducir Kyr Konducir Trække 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 Matar Trække Matar Trække Børste Cepillo Börste Cepillo Guglieb e Perder Guglieb e Perder Pause Descanso Pause Descanso Invitir Invitación Invitir Invitación Pluk Recoger Pluk Recoger Controler Comprobar Controler Comprobar Passer Passar Passer Passar Lesende Ventoso Ventoso Blesende Ventoso Post Correo Post Correo Grim Feo Grim Feo Grine Risa Grine Risa Advise Espectáculo Advise Espectáculo Please Soplo 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 Visitar 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 Pluk Pluk Recoger Controler 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 Comprobar Passer 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 Plisende Plisende Ventoso Post 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 Correo Grim 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 Feo Grine 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 Risa, Advise, Advise, Espectáculo, Please, Please, Soplo, Besue, Besue, Visitar, Plug, Recojer, Plug, Recojer, Controler, Comprobar, Controler, Comprobar, Passer, 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 Blésende, Ventoso, Blésende, Ventoso, Post, Correo, Post, Correo, Grim, Feo, Grim, Feo, Grine, Risa, Grine, Risa, Advise, Espectáculo, Advise, Espectáculo, Please, Soplo, Please, Soplo, Besøg, Visitar, Besøg, Visitar, Sete, Poner, Sete, Poner, Sende, Hemviar, Sende, Hemviar, Ørn, Águila, Ørn, Águila, Ørn, Águila, Sure, Agrio, Sure, Agrio, Tuk, Grueso, Tuk, Grueso, It Caws, A Través De, It Caws, A Través De, Sue, Enfermo, Sue, Enfermo, Tusty, Sediento, Tusty, Sediento, Bege, Ambos, Bege, Ambos, Baulens, Hacia Atrás, Baulens, Hacia Atrás, Sete, Sete, Poner, Sende, 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 Hemviar, Ørn, 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 Águila, Sure, 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 Agrio, Tuk, Tuk, Grueso, It Caws, It Caws, It Caws, A Través De, Sue, Sue, Enfermo, Tusty, Tusty, Sediento, Bege, Bege, Ambos, Baulens, 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 Hacia Atrás, Sede, Poner, Sede, Poner, Sende, Hemviar, Sende, Hemviar, Sende, Hemviar, Ørn, Águila, Ørn, Águila, Ørn, Águila, Sure, Agrio, Sure, Agrio, Tuk, Tuk, Grueso, Tuk, Grueso, It Caws, A Través De, It Caws, A Través De, It Caws, A Través De, Sue, Enfermo, Sue, Enfermo, Tusty, Sediento, Tusty, Sediento, Bege, Ambos, Bege, Ambos, Bege, Ambos, Baulens, Hacia Atrás, Baulens, Hacia Atrás, Svei, Debiles, Svei, Debiles, Svei, Debiles, Gonto, Alrededor, Gonto, Alrededor, Stärk, Fuerte, Stärk, Fuerte, Be, Detrás, Be, Detrás, Right, Correcto, Right, Correcto, Tyn, Delgado, Tyn, Delgado, Sulten, Ambriento, Sulten, Ambriento, Billi, Barato, Billi, Barato, Fumar, 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 Li, Solo, Li, Solo, Svei, Svei, Debiles, Junto, 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 Alrededor, Stärk, 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 Fuerte, Be, Be, Detrás, Right, 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 Correcto, Tyn, 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 Delgado, Sulten, Sulten, Servent, Ambriento, Billi, 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 Ambriento, Billi, Billi, Solo. Svei. Débiles. Svei. Débiles. Junto. Alrededor. Junto. Alrededor. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Pei. Detrás. Pei. Detrás. Right. Correcto. Right. Correcto. Tün. Delgado. Tün. Delgado. Sulten. Hambriento. Sulten. Pili. Barato. Pili. Barato. Barato. Troya. Fumar. Troya. Fumar. Li. Solo. Li. Solo. Agujero. 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 Lose. Bloquear. Lose. Bloquear. Stor. Genial. Stor. Genial. Sam. Juntos. Samen. Juntos. Rumæn. Novella. Rumæn. Novella. Før. Antes de. Før. Antes de. Fraværende. Ausente. Fraværende. Ausente. Worn. Redondo. Worn. Redondo. Sire. Victoria. Sire. Victoria. Fomu. Fortuna. Fortuna. Sim. Hul. Tops. doing it. Two. One. Juntos Román Román Novela Før Antes de Fravéerne Fravéerne Ausente Grun Grun Redondo Sire Victoria Fomu Fomu Fortuna Agujero 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 Lose Bloquear Lose Bloquear Store Genial Store Genial Samen Juntos Samen Juntos Román Román Novela Román Novela Før Antes de Før Antes de fravierne ausente fravierne ausente ron redondo ron redondo sejr victoria sejr victoria formu fortuna formu fortuna trin paso pa pareja tommerfugl mariposa tommerfugl mariposa torn torre 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 gifte casar gifte casar mod encontrar mod encontre brug puente brug puente skat skat querido skat querido par 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 torre 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 brug 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 torre viaje viaje trin trin pasor trin pasor par pareja par 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 pareja par par sommerfugl mariposa sommerfugl mariposa torre 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 gifte casar gifte casar mod encontre mod encontre brug puente brug puente skat querido 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 elive viva elive viva reise viaje reise viaje vil salvaje vil salvaje ert guisante ert guisante hemmelighed secreto hemmelighed secreto klar claro klar jæg jæg kazar jæg kazar lig mentira mentira stolthed orgullo stolthed orgullo bombe bomba 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 Glæde. Alegría. Glæde. Alegría. Vild. Vild. Salvaje. Ert. Ert. Guisante. Hemmlighed. Hemmlighed. Secreto. Klar. Klar. Claro. Ja. Ja. Gaffar. Ligge. Ligge. Mentira. Stolthed. Stolthed. Orgullo. Bombe. Bombe. Bomba. Måltid. Måltid. Komida. Glæde. Glæde. Alegría. Vild. Salvaje. Vild. Salvaje. Ert. Guisante. Ert. Guisante. Hemmlighed. 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 Secreto. Secreto. Klar. Claro. Klar. Klaro. Jæg. Jæg. Kaffar. Jæg. Kaffar. Ligge. Mentira. Ligge. Mentira. Stolthed. Orgullo. Stolthed. Orgullo. Bombe. Bomba. Bombe. Bomba. Måltid. Komida. Måltid. Komida. Glæde. Alegría. Glæde. Alegría. Chef. Jefe. Chef. Jefe. Beskid. Mensaje. Beskid. Mensaje. Blod. Sangre. Blod. Sangre. Munt. Acuñar. Munt. Acuñar. Kempestor. Enorme. Kempestor. Enorme. Fengsel. Prisión. Fengsel. Prisión. Scene. Escenario. Scene. Escenario. Stem. Stem. Botar. Stem. Botar. Küst. Costa. Küst. Costa. Muscle. 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 Muscular. Chef. Chef. Jefe. Beskid. Beskid. Mensaje. Blod. 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 Sangre. Munt. Munt. Acuñar. Kempestor. Kempestor. Enorme. Fengsel. Fengsel. Prisión. Scene. Scene. Escenario. Stem. Stem. Botar. Küst. Küst. Costa. Muscle. Muscle. Musculo. Chef. Jefe. Chef. Jefe. Beskid. Mensaje. Beskid. Mensaje. Blod. Sangre. Blod. Sangre. Munt. Hacuñar. Munt. Hacuñar. Kempestor. Enorme. Kempestor. Enorme. Fengsel. Prisión. Fengsel. Prisión. 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 Scene. Scenario. Scheme. Botar. Stem. Botar. Küst. Koxta. Küst. Koxta. Muscle Musculo Muscle Musculo Tidsplén Programmar Tidsplén Programmar Fresco 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 Hed Héroe Hed Héroe Vagt Guardia Vagt Guardia Hukommelse Memoria Hukommelse Memoria Del Valle Del Valle Billede Imagen Billede Imagen Efrøgt Temor Efrøgt Temor Skov Bosque Skov Bosque Eksamen 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 Tidsplén 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 Programmar Fresco Fresco Hed 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 Heroe. Vagt. Vagt. Guardia. Hukommelse. Hukommelse. Memoria. Dale. Dale. Valle. Billede. Billede. Imagen. Efrøygt. Efrøygt. Demor. Skov. Skov. Voske. Eksamen. 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 Tidsplan. Programmar. Tidsplan. Programmar. Fresk. Fresco. 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 Helt. Héroe. Helt. Héroe. Vagt. Vagt. Guardia. Vagt. Guardia. Hukommelse. Memoria. Hukommelse. Memoria. Dale. Valle. Dale. Valle. Billede. Hymagen. Billede. Hymagen. Efrøygt. Demor. Efrøygt. Demor. Skov. Boske. Skov. Boske. Eksamen. 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 E ensamble, recoger, ensamble, recoger, helt vilt, loco, helt vilt, loco, klinte, cometa, klinte, cometa, knogle, hueso, knogle, hueso, contenter, efectivo, contenter, efectivo, skal, cuenco, skal, cuenco, hud, pjel, hud, pjel, skilpæde, tortuga, skilpæde, tortuga, fabrik, 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 kvine, 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 hembra, ensamble, ensamble, recoger, helt vilt, helt vilt, loco, klinte, klinte, cometa, knogle, 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 hueso, contenter, contenter, efectivo, skal, skal, guenco, hud, 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 pjel, skilpæde, 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 tortuga, fabrik, 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 kvine, hembra, kvine, hembra, kvine, hembra, ensamble, recoger, ensamble, recoger, helt vilt, logo, helt vilt, logo, helt vilt, logo, glinte, cometa, glinte, cometa, knogle, knogle, hueso, knogle, hueso, knogle, hueso, contenter, efectivo, contenter, efectivo, skilpæde, tortuga, skilpæde, tortuga, skilpæde, tortuga, Qelum, eksemenne, tilbakellandsgring skilpæde.